A continuación, Medellín, ciudad saludable. Bienvenidos a Medellín, ciudad saludable. Es martes ya y seguimos avanzando en esta semana de la salud mental con muchas actividades que se cumplen en las 16 comunas y los 5 corregimientos de Medellín y que tendrá una fera institucional de servicios el próximo viernes desde las 9, 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la plazoleta de Alpujar. Allá los esperamos porque además desde allá vamos a emitir nuestro programa. Y en este martes, doctora Fanny Isabel, bienvenida, muy buenos días, vamos a hablar de resiliencia. ¿Qué es eso? El tema lo hemos tocado, pero cobra una vigencia muy importante durante esta semana de la salud mental. Además, porque el año pasado una fundación muy importante, la Fundación Rockefeller, incluyó a Medellín en una red, en la red de las 100 ciudades resilientes del mundo. Y eso tiene mucho que ver con lo que nos ha pasado, con lo que hemos logrado y con lo que debemos hacer por el bienestar de todos y, por supuesto, el bienestar individual. ¿Cómo está, doctora Fanny? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Bienvenidos a todos los televidentes. Y efectivamente, esta semana de la salud mental con unos temas que son bastante interesantes, de los que podemos aprender mucho y de los que podemos rescatar muchas cosas valiosas. Efectivamente, la resiliencia, una palabra que está muy de moda y principalmente en nuestra ciudad, como lo contó Felipe, está en la categoría de las ciudades más resilientes del mundo. Y es esa capacidad, ese don que se tiene en las ciudades, las personas, las comunidades para sobrellevar las dificultades, para salir fortalecidos después de un desastre que puede ser natural, de una situación social complicada y que se puede dar en todos los momentos de la vida. Es más, son situaciones que vivimos todos los días, pero que ahora las estamos rescatando y las estamos volviendo un valor inmenso de nuestra ciudad. Quisiera explicarlo de la siguiente manera. La adversidad siempre está presente. Es otro de esos elementos, como decíamos ayer, refiriéndonos a una condición. Es una de esas condiciones que está ligada al ser humano, a la condición humana. Precisamente, frente a la adversidad, algunos sucumben fácilmente, otros logran superarla. Y esa capacidad para superar esa adversidad, para acomodarse a la situación, para salir de ella enfrentándole, dándole la cara, sin importar las condiciones y lo que se nos plantee, esa capacidad precisamente es resiliencia. Pero, ¿cómo nos sirve en los niveles individual, familiar, escolar, social? No tenemos que hablar de grandes acontecimientos. Esta teoría se aplica, por supuesto, a las tragedias naturales o sociales. Miren, Medellín hace 20, 25, 30 años estaba catalogada como la ciudad más violenta del mundo. Y nuestras estadísticas de homicidio se medían por tasas de 380 por cada 100 mil. El año pasado cerramos, creo, con 35, 38 por cada 100 mil. En menos de 25, 24 años lo hemos logrado. Bien, eso es resiliencia. Pero, ¿cómo aplicarla en el día a día, frente a las situaciones adversas que en cada momento vivimos? ¿Cómo ese concepto y esa estrategia se puede utilizar para seguir adelante, para avanzar, para no quedarnos, para no detenernos? De eso vamos a hablar hoy. Vamos a intentar ponerla muy en la práctica de cada uno de nosotros. Exacto. Es una parte muy importante y yo sé que ustedes tienen mucho que ver en este programa porque todos hemos vivido experiencias en la vida difíciles y definitivamente, culturalmente, en Medellín, los antioqueños nos destacamos porque somos capaces de afrontar todas estas dificultades, de pasar de ser una de las ciudades más violentas del mundo a ser en este momento, por ejemplo, la ciudad más innovadora del mundo. Eso necesita definitivamente un tejido social, un apoyo de las instituciones, un apoyo también de toda la comunidad, de todos los que están rodeando a esa persona que tiene dificultades para que él pueda sacar esas herramientas, esas habilidades y poderse sobreponer y poder tener esa flexibilidad de adaptarse a los cambios y lo mejor de todo, sacarle ventaja y sacar de allí muchas cosas valiosas que hacen que estas personas se vean fortalecidas y que luego se conviertan en líderes en su comunidad y en personas que tienen unos proyectos de vida completamente diferentes, maravillosos. Después de haber vivido situaciones tan difíciles. Damos entonces con la doctora Fanny Isabel unas primeras puntadas al concepto de resiliencia. Vendrán cuatro invitados, todos muy especiales e importantes a ayudarnos a entender este concepto desde la visión de ciudad pero también desde el plano personal y familiar y además, como es habitual, preparamos un informe para que ustedes se ubiquen más. ¿Qué es la resiliencia? Ese es el tema de hoy, cuando podemos declarar o decir que Medellín es una ciudad resiliente. Vean. A lo largo de la vida, todas las personas deben pasar por dificultades, pero la forma en la cual las enfrentan varía dependiendo del carácter y de la capacidad de resiliencia que tengan. Sin importar lo complicado o insuperable que parezca la situación, los individuos con esta aptitud logran sobreponerse a la adversidad. Las difíciles condiciones de vida ocasionan que para algunos los obstáculos se hagan más arduos de superar, a tal punto de interferir con su proyecto de vida. Por lo tanto, la ayuda de parte de la administración pública en temas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, seguridad, empleo, movilidad y educación, le permite a los habitantes fomentar esas herramientas que los ayudarán a ellos, a su familia y a la sociedad a convertirse en seres resilientes que trabajan por una mejor calidad de vida. Comprometerse con este concepto y aplicarlo a todos los ámbitos de la vida debe ser un objetivo de todos los actores de la sociedad. Con la resiliencia se puede alcanzar lo que se quiere de la vida sin importar que a veces las cosas no salgan como se espera. Ser un territorio resiliente, así como lo es Medellín, refleja no solamente el compromiso de sus ciudadanos, también de las instituciones que cada vez están más metidas en todo este tema y que cada vez están generando más capacitación, se habla más del tema para fortalecer a las personas y definitivamente para tener unas respuestas oportunas cada vez que se presente una adversidad. Miren, ayer les decíamos, les explicábamos cuando empezamos estos programas especiales de la Semana de la Salud Mental que la visión, el epicentro este año es la salud mental en lo positivo, desde lo positivo, más que atender la enfermedad es prevenir, es el autocuidado, la corresponsabilidad. Si hay algún tema coherente con esa postura es la resiliencia, porque la resiliencia se trabaja desde las fortalezas, no desde el problema. Obviamente las adversidades son las que nos retan y las que nos hacen asumir posturas, pero la resiliencia busca fortalecer esas potencialidades para superar la coyuntura, la dificultad y seguir adelante a pesar de, a pesar de la crisis, de lo más difícil, del panorama más oscuro, de la situación social o personal más compleja, pues la resiliencia es la que nos permite afrontar, superar y seguir adelante. Tema interesante, sé que les gusta, tienen preguntas, seguramente comentarios, reflexiones, cuatro invitados, les decía, todos muy importantes, muy especiales, esperamos que los aprovechen hasta el mediodía, invitados a participar. Dos líneas telefónicas, 441-2100, es la local para el Valle de Aburrá y el Oriente Cercano, si usted está por fuera de la región central de Antioquia, en otra región del departamento, tal vez en algún departamento del país, nos llama a la línea nacional gratuita 018-041-4099. Y tenemos también las redes sociales, por Twitter estamos como arroba saludmedellín, en Facebook nuestra página es saludmedellín y el correo electrónico, una comunicación directa con el programa medellinsaludable arroba telemedellín.tv. Como son cuatro los invitados y hay que aprovecharlos, procedamos de una vez, doctora Fanny Isabel, porque tenemos que ganar tiempo. Doctor Spencer, bienvenido, buenos días. Gracias. Doctor Uribe, ¿cómo está? ¿Cómo le van? Bienvenido. Muchas gracias. Hola. Bienvenido. El doctor Aaron Spencer es el gerente de relacionamiento de 100 ciudades resilientes, la Fundación Rockefeller, ¿se acuerda? Lo que les conté hace un ratico, que en 2013 esa fundación incluyó en esa red a Medellín por sus logros de los últimos años, pues qué bueno contar con él hoy en el programa y esta semana de la salud mental aquí en Medellín, además de otra agenda de actividades que está cumpliendo el doctor Spencer. El doctor Santiago Uribe Rocha es el director de la Oficina de Resiliencia de Medellín. Doctor Uribe, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Doctor Spencer, ¿cómo va la visita a Medellín? Perfecto. A mí me encanta la ciudad y estoy aquí para aprender y aprovechar. Ya varias veces ha estado, ¿no? Sí, esta es como mi sexta vez este año. Bueno, permítame empezar con usted por algo muy puntual y es lo que le estamos contando a los televidentes. ¿Por qué la Fundación Rockefeller decide incluir a Medellín en esa red de ciudades resilientes? Es que el año pasado casi 400 ciudades postularon para entrar a esta red y la ciudad de Medellín en la aplicación nos dio un buen ejemplo, buena obra para el mundo, una ciudad en transición que está transformándose y que podía ser como un buen ejemplo para el mundo con respecto a la resiliencia urbana. Santiago, ¿hace cuánto está creada la Oficina de la Resiliencia de la cual eres director? La oficina se abrió una vez, nos hicimos ciudad miembro de la red de 100 ciudades resilientes con la Fundación Rockefeller y básicamente el 31 de enero de este año tuvimos nuestro primer taller en el que asistieron alrededor de 40 instituciones muy importantes de la ciudad. Fue en el Museo Casa de la Memoria y ese fue como el momento de inicio de la oficina y que viene operando desde allí continuamente con diferentes procesos por ahora preliminares de análisis sobre el estado actual de la resiliencia en la ciudad. Qué bueno Santiago que empiece su intervención tocando el tema de los talleres. ¿Para qué son los talleres? ¿Qué hacen en los talleres? ¿Con quiénes se comparten los talleres? No, mira, básicamente lo que se ha hecho es invitar a instituciones de la ciudad, a la comunidad y a personas representativas a que nos dejen conocer sobre qué piensan ellos, qué es la resiliencia y cómo la ciudad puede fortalecer su capacidad, esa capacidad de resiliencia y cómo se puede promover a nivel institucional, a nivel familiar y a nivel como la ciudad, como un sistema urbano que somos. Doctor Spencer, ¿qué características tiene Medellín especialmente para convertirse en una ciudad resiliente? Bueno, específicamente con la gente aquí en la ciudad, mi primera vez aquí, recuerdo bien, existe un brillo en sus ojos, un brillo para adelantar y aprender del pasado y continuar adelante y eso es algo que me impactó mucho y esta cultura de transformación se nota en todas las partes de la ciudad, desde las obras de transportación hasta los planes de construir una ciudad nueva y eso me impactó mucho y creo que es una buena obra para otras ciudades aquí en América Latina y en el resto del mundo. Aaron, en la idea de definirle muy bien a los televidentes el concepto de resiliencia, ¿cómo lo entienden? Y quiero revisarlo desde la Fundación y la ciudad, ¿cómo entienden en la Fundación Rockefeller el concepto de resiliencia? ¿Qué es para ustedes resiliencia y por qué es que son esos parámetros los que permiten incluir o sacar de la lista las ciudades? Claro, mira, por parte de nosotros es muy importante, es la habilidad para una ciudad y esa ciudad para nosotros empieza con un ser humano, hasta los sistemas, hasta la comunidad entera, para soportarse, para transformarse y reformarse independientemente de las tensiones crónicas o agudas que impactan a la ciudad, que experimentan en la ciudad. Esto es clave para nosotros, es sobre el sistema entero. Santiago, lo propio, ¿y cómo lo entendemos desde Medellín ahora que incluso tenemos una oficina de resiliencia? Yo creo que lo más representativo es que cuando Medellín se postula entiende la resiliencia como la capacidad de la ciudad, como sistema urbano, sus individuos, sus instituciones de sobreponerse a las causas y efectos de un conflicto que hemos vivido por alrededor de 50, 60 años. Sin embargo, entendemos que la resiliencia no es solo o no se debe enfocar solo a esa perspectiva de resolución y de adaptación y sobreponerse a un conflicto, sino otros campos importantísimos como es la prevención y atención de riesgos crónicos con los que ha vivido la ciudad y con otra serie de factores que pueden hacer que una ciudad como sistema urbano tenga puntos frágiles que no la permitan funcionar de una manera sistémica y funcional. ¿Uno podría pensar que uno aprende a ser resiliente o es algo con lo que se nace o es algo que uno también no puede aprender de su familia, de su comunidad? Yo creo y nosotros creemos que la resiliencia es una capacidad estratégica de planeación que se puede aprender y que se puede promover a través de la promoción del concepto en talleres, en programas institucionales, en la organización y la planeación estratégica de las ciudades como sistemas urbanos y por ende creemos que lo más importante es que es una propiedad o una capacidad colectiva que las instituciones pueden ir adquiriendo a través de un proceso de promoción y aprendizaje. Cuando pusimos este tema de las ciudades resilientes, es fácil simplemente referirnos al tema de violencia y homicidios en Medellín hace 20, 25 años, pero lo que está pasando en los talleres es muy importante porque estamos conociendo experiencias exitosas, desconocidas, aplicadas tal vez en pequeñas comunidades que funcionan. Al revisar en esos talleres, Santiago, esas experiencias, usted puede decir hoy, esta es una ciudad resiliente, una ciudad que tiene una cantidad de ejemplos para mostrar en ese tema. Sí, efectivamente es muy fácil identificar esa capacidad de resiliencia en nuestras comunidades y cómo ellas se reconocen. Yo creo que el elemento más importante que tiene ese reconocimiento es que cuando uno se reconoce resiliente es porque antes reconoció que hay una adversidad, que hay una tensión crónica o un impacto que afecta el funcionamiento vital del sistema, ya sea de un barrio, de una comuna o de una institución o de la ciudad en términos generales. Y allí puedes encontrar cuando preguntamos en los talleres sobre los impactos y las tensiones más frecuentes que la ciudad efectivamente ubica la violencia, la inseguridad, pero también, por ejemplo, todas las que están asociadas a la movilidad o al acceso a oportunidades y que tienen que ver con la inequidad. Y yo creo que en ese sentido hemos hecho o hemos tenido una experiencia bastante importante poder identificar el estado actual de la resiliencia de la ciudad como sistema urbano. Aaron, ¿y cuál sería el papel de las instituciones educativas, gubernamentales, para que una ciudad sea resiliente? Hay muchas ciudades en este año que tienen ganas de medir cuál es una ciudad resiliente. Nosotros estamos trabajando en eso con algunas compañías y organizaciones para medir exactamente qué significa eso, pero es importante que empiece esta semilla, empiece con una familia y una casa y la comunidad. Y este, como transformación de perspectiva, es como los problemas y desafíos de mis vecinos son los míos también. Y hay que empezar desde ahí. Y desde la perspectiva de nosotros estamos apoyando a la oficina aquí para ayudar en este sentido con respecto a los programas institucionales y de la ciudad. Cuando hablan de la transformación es importante saber, mira, ¿están logrando éxito o no? Y para saber eso es importante entrevistar y discutir estos temas y amenazas directamente con la gente aquí para ver exactamente si está logrando éxito o no. Y si no, hay que cambiar y conversar para empezar este proceso de transformación. Aaron, pertenecer a la red de ciudades resilientes de la Fundación Rockefeller, ¿qué significa? ¿Qué le permite a Medellín? ¿Qué logros, además del reconocimiento, conlleva eso? Es más, es un logro de la ciudad. Es un buen éxito que ganó la ciudad entre 400 aplicaciones. Pero es un compromiso también. Un compromiso de la ciudad desde el alcalde hasta los funcionarios del pueblo. Es decir que ese sendero es suyo, no es el nuestro. Pues estamos aquí con herramientas y ayuda para financiar algunas estrategias. También estamos donando fondos directamente a la ciudad para contratar a personas que trabajan con la ciudad. Pero es el sendero suyo y estamos aquí para ayudarles en este sendero. ¿De la red se sale y se entra? Si la ciudad se descuida, ¿puede quedar por fuera de la red? Mira, la idea es que queremos multiplicar alrededor del mundo más de 100 ciudades. Estamos comenzando con 100 ciudades. Hay oportunidades, hay organizaciones y el sector privado que tienen interés en trabajar con las ciudades, pero no saben cómo entrar. ¿Cómo cada ciudad puede organizarse en una manera para mostrar al mundo que este es un lugar para invertir? Este es un lugar para compartir información y oportunidades y lecciones aprendidas. ¿Qué otros ejemplos de ciudades resilientes en el mundo, así como Medellín? Aquí tenemos como algunos en Asia, como en Indonesia, Roma, Nueva York, Río de Janeiro, alrededor del mundo. Cada uno tiene sus propios desafíos, como hubo mucha lluvia aquí ayer. Hay lluvia en cada ciudad y problemas con basura. Y cada ciudad está manejando estos problemas. ¿Cómo pueden compartir esa información? 441-2100-018000414099 Y si quieren aprovechar la presencia de Santiago, de Aaron, y ahora tendremos otros dos invitados. Aprovechen, es un tema bien interesante. Seguramente hay comentarios y reflexiones que, a propósito de lo que estamos compartiendo acá, ustedes están haciendo. Vamos a hacer una pausa institucional y regresamos en un par de minutos para seguir en este diálogo. Ya volvemos. Humberto Maturana Biólogo y filósofo chileno Cofundador de Matrística Laboratorio humano dedicado a facilitar la conversación y la comprensión de lo vivo y lo humano Fundado de la mano de Jimena Dávila Somos Vida Somos Telemedellín Y aquí te ves Medellín, Ciudad Segura Un espacio de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín Sobre temas relacionados con la seguridad y la convivencia ciudadana Vine a la Fiscalía con el fin de presentar una denuncia de amenazas que recibí Estamos en el Parque de las Luces, participo en una feria artesanal donde el objetivo es demostrarle a la comunidad que pueden estar en este lugar, que no hay inseguridad, que podemos estar tranquilos Maestras y maestros La Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia los invitan a conocer las experiencias educativas de la región y del país Que vienen transformando el aula y las instituciones educativas Primera Cumbre Nacional de Educación Los territorios cuentan Del 8 al 10 de octubre en Plaza Mayor Encuentra en la cumbre foros, debates, exposición de proyectos educativos y experiencias para maestras y maestros Medellín, todos por la vida Antioquia la más educada Las mujeres de Medellín son ejemplo de construcción de ciudad Con la creación de accesorios femeninos, Luisa Fernanda Jaramillo se ha convertido en una de ellas Siempre me gustaron mucho los accesorios y los bolsos y hacer todo esto Entonces decidimos anotar empresa Una situación difícil que vivió con su madre La convirtió en una oportunidad para generar empleo y así aportar a una ciudad incluyente Mi madre es una persona enferma y ella no pudo trabajar Decidí tomar yo la iniciativa Y empecé yo a favorecer a otras personas en la misma situación de ella Luisa es una emprendedora apoyada por la Alcaldía de Medellín Ganó el concurso de Capital Semilla y ahora es una de las mujeres talento de la ciudad Me presenté al concurso Capital Semilla, fui ganadora, con eso empecé el negocio y pude extenderlo Ahora que soy ganadora de mujeres jóvenes talento también pienso sacar nuevas líneas y beneficiar a más personas Es así como la administración del alcalde Aníbal Gaviria construye una ciudad equitativa Medellín, todos por la vida Con Aaron Spencer de la Fundación Roqueferer y Santiago Uribe, el director de Resiliencia de Medellín Comenzamos esta conversación hoy en el programa hablando de Medellín como ciudad resiliente Si desean participar saben que ahí están las líneas, las redes y el correo electrónico A propósito voy al Twitter, primero al Facebook, Salud Medellín nos pueden buscar Y estamos, publicamos una invitación para participar en el panel Experiencias de Atención Primaria en Salud Será el próximo miércoles 15 de octubre a las 2 de la tarde Veo quienes son los panelistas Zulma del Campo de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia Clara Tapias de la Secretaría de Salud de Medellín y Álvaro Yepes de Metro Salud Esto es miércoles 15, 2 de la tarde, Facultad Nacional de Salud Pública Auditorio Pedro Luis Valencia, les estaré recordando En Twitter, arroba Salud Medellín, también está publicada la invitación Para ese panel Estamos reportando de la Semana de la Salud Mental Una fotografía que dice Ciudad Saludable comparte experiencias y reflexiones En esta Semana de la Salud Mental Y hay unos trinos dedicados al chikungunya Doctora Fanny Isabel dice Es importante que ante los síntomas evite automodicarse y consulte al médico inmediatamente Damos parte de tranquilidad, dice otro trino a la ciudadanía Pues tenemos las medidas necesarias para afrontar los casos de chikungunya Que se presenten, la ciudad tiene capacidad instalada para la atención de futuros casos de chikungunya La idea es, pues reportarlo a tiempo y atender los síntomas a tiempo No debe convertirse en una situación compleja si se atienden los síntomas Definitivamente y afortunadamente estamos preparados Porque sabemos cómo manejar, por ejemplo, el dengue Que es incluso una enfermedad más complicada Que esa sí es una enfermedad mortal Son los mismos vectores, los síntomas son parecidos Entonces yo pienso que estamos preparados para que Ante esta alarma y ante cualquier síntoma Parecido fiebre súbita, malestar general, fatiga y dolor en las articulaciones Consultemos a tiempo y recordemos No bajemos la guardia en el control de los vectores, de los mosquitos y los criaderos Santiago, ¿cómo formarse? Y me refiero al individuo en resiliencia ¿Cómo adoptar esa capacidad? Si es que no se tiene O es frágil o débil en nosotros Yo creo que todos tenemos una capacidad intrínseca de resiliencia Pero efectivamente hay efectos, eventos catastróficos Que hacen que en algunos individuos esa capacidad sobresalga Ya sea en un ejercicio de liderazgo O en un ejercicio de solidaridad con otros Pero creo que lo más importante es poder potenciar esas capacidades individuales Y construirlas o potenciarlas a través de los colectivos La familia, las comunidades y las instituciones Para que se vuelva una capacidad colectiva Para que sea una capacidad solidaria Que nos permita hacer un sistema de resiliencia Y no se quede en ese plano de lo individual Básicamente Aaron, pero también hay características culturales Que pueden hacer que durante mucho tiempo Una comunidad tenga esta habilidad de sobreponerse Sí, claro que sí Creo que los desafíos que nos enfrenta Son transversales alrededor del mundo Falta de educación, salud pública Y eso me impacta personalmente Es un impacto muy fuerte De hecho yo soy el mayor de 10 niños en mi familia Yo me creí en una familia muy pobre en el campo Mis padres no se graduaron de colegio Y de hecho yo no tenía salud pública Por como dos o tres años Tengo una psiquiatría aquí en mi abrazo Porque mis padres no podían llevarme al hospital Porque fue costoso Pues cada cultura está enfrentando este tema De una manera diferente Pero las heridas y los desafíos son iguales Y cómo podemos aprender de eso Mire, es la historia personal de Aaron Y como Aaron ya abrió la senda Me voy a permitir con el permiso por supuesto de Santiago Contar la historia de Santiago Santiago era uno de los propietarios De uno de los apartamentos de la Torre 6 del edificio Space Que les recuerdo se desplomó el 12 de octubre del año anterior Cobrando 11 víctimas mortales Y luego una persona más Diciembre o enero falleció 12 personas muertas Ese tema Bueno y Santiago asumió la vocería muy rápido De la tragedia del edificio Space Y luego por diálogos Telemedellín Y su vinculación porque trajo uno de los invitados Todas esas condiciones se dieron para que Hoy Santiago sea el director de la Oficina de Resiliencia de Medellín Pero en su caso Santiago Víctima de una de las tragedias más impresionantes Que hemos tenido en la ciudad La resiliencia ¿Cómo y para qué le ha servido? Hombre yo creo que en ese evento específico fue como la capacidad de identificar en otros miembros vecinos de la comunidad del edificio donde vivíamos Esa capacidad de solidaridad de juntarnos y esa noche decirle a algún vecino que no tenía donde dormir Mire váyase esta persona te va a ubicar y te puedes quedar a dormir en la casa de él Otros que no tenían comunicación con sus familiares porque el celular se había quedado y no tenían la forma Comenzar ese proceso de tranquilizar al grupo y la sociedad Porque en un principio creíamos que muchas personas habían quedado atrapadas Entonces era más como una capacidad de organización que surge y aflora de una manera natural Yo nunca me entrené y dije voy a ir a trotar para ser más resiliente mañana Fue un evento catastrófico y en él aflora como esas condiciones individuales que yo creo todos los individuos y todas las personas tenemos Y lo que más impacta fue la solidaridad de la ciudad Lo que realmente hizo valiosa esa experiencia fue que rápidamente no era Santiago Uribe Sino era un grupo muy grande que nos ayudó ahí y que nos permitió sobreponernos y ser reflexivos muy rápidamente Y tratar de contener una situación que hubiese sido mucho más catastrófica Y ahí es donde yo rescato ese valor y es esa respuesta colectiva Como colectivo a mí me tocó ser la cara visible tal vez de una tragedia Pero detrás de ellos están Lina Herrera, Julián, Nelson Banegas, Camilo, Manfred Toda una lista de vecinos que hicieron y cumplieron una serie de funciones que nos permitieron Sobreponernos rápidamente a una tragedia que pudo haber sido devastadora Y que por fortuna vamos paso a paso tratando de encontrarle solución Porque en otras condiciones te hubiera sido más difícil llorar, angustiarse, desesperarse Pero aquí fue completamente una respuesta diferente Yo creo que si uno se queda mirando la adversidad con una perspectiva de pasado Es muy dramática y no te deja ver una salida pronta Y esa idea de pensar en un futuro y de tratar de sobreponernos de una manera rápida Fue la que nos dejó ver, bueno hay que pensar que el edificio colapsó Pero hay un mañana, hay una próxima semana, un próximo mes Y de allí ese llamado hombre a que ojalá ese conflicto generado por el colapso de la Torre 6 de Space Se logre solucionar y que la ciudad aprenda las lecciones que debe aprender Para que este tipo de eventos no se vuelvan a repetir Eso es resiliencia, aprender de las experiencias y cómo podemos transformarnos Para que esa herida que nos quede no sea una herida que le pase a otro vecino A nosotros nos dejó una herida profunda en el corazón Perdimos nuestra casa, nuestros sueños, nuestros proyectos de vida Pero queremos que no le vuelva a repetir Que no se vuelva a repetir y que ningún vecino en la ciudad de Medellín Tenga que pasar por este evento catastrófico que pasamos nosotros Creo doctora Fanny Sabel que hoy con el contenido de este programa Estamos haciendo pedagogías de lo más simple Entender que es la resiliencia ¿Será que la gente sabe, la gente del común en las calles sabe que es resiliencia? Pues esa fue la pregunta precisamente que le hicimos el día de hoy A nuestros ciudadanos, a los medellinenses ¿Qué es resiliencia? Vamos a ver las respuestas No sé nada Pues como que no sé qué resiliencia, no, no, no sé La resiliencia es cuando una familia ha pasado por un proceso o una dificultad Y la va aceptando y va teniendo un cambio de resignación Es la capacidad de las personas de afrontar sus problemas u obstáculos que se le puedan presentar Pues la resiliencia, el término lo conozco como a nivel mecánico Que es cuando algún elemento recupera su forma después de sometido a algún esfuerzo No, no, no la asocio con ningún concepto No sé qué es la resiliencia O es la repelencia o es qué Diferentes respuestas, la mayoría acertadas Pero entonces vemos una ciudad que ya se está acostumbrando a escuchar y a aceptar Que hace parte de sus vidas la resiliencia Aaron, ¿qué comentarios respecto a estas respuestas de nuestros ciudadanos? Solo es que, no, este asunto de resiliencia está cada vez más vinculado en las ciudades Y ese es el propósito y una de las metas de la fundación Y cómo podemos vincular con las ciudades para que comparten información y lecciones aprendidas Porque nosotros sabemos que la ciudad, el mundo cada vez más, las ciudades están mucho más grandes En el año 2050, 75% del mundo va a vivir en las ciudades Pues es importante que nosotros compartan información y lecciones aprendidas aquí en Medellín Con alrededor del mundo y hay otras ciudades como Medellín que pueden compartir con Medellín también Y nosotros queremos apoyar eso en la fundación Aaron, dos preguntas que son para mí como curiosidades Resiliencia es el único tema que trabaja la fundación Y por qué se metió la fundación Rockefeller con el tema de la resiliencia La fundación trabaja en salud, educación y otros aspectos también Pero sabe bien que cada vez más con cambio climático y nuestro futuro Nosotros sabemos que si vamos a lograr éxito en el mundo Hay que comenzar en las ciudades Y hay que comenzar en las ciudades Y por eso la fundación está enfocándose en este proyecto para los tres o cuatro años que vienen Santiago, resiliencia y solidaridad definitivamente van de la mano Somos una ciudad que entonces hace muchos años es resiliente, es solidaria Y que ahora estamos empezándolo a reconocer Según todo este trabajo que se está haciendo Sí, efectivamente Medellín tiene una condición innata para la resiliencia Eso no nos exime de que tenemos que mejorar nuestros procesos de planeación estratégica Para que la ciudad pueda potenciar esa capacidad resiliente que tienen sus individuos a través de la cultura Y tal vez lo más importante es cómo desde esa solidaridad que la ciudad ha evidenciado En muchos eventos dramáticos y catastróficos como la Gabriela, Villatina Todo lo que tuvo relación con el conflicto y la violencia que vivió la ciudad Y actualmente con diferentes eventos catastróficos Es cómo potenciar no sólo la solidaridad Pero sino también esa forma estratégica de planear Para disminuir los impactos de esos posibles eventos adversos Que no sea sólo la solidaridad la que sea la manera de responder a esos momentos difíciles Sino que desde una planeación estratégica podamos disminuir el impacto de momentos Que no está eximido cualquier ciudad como es Medellín o Roma o Nueva York Aaron, regáleme una última respuesta y tiene que ver con esto Tiene que ver la resiliencia con capacidad económica ¿Sabes por qué se lo pregunto? Haití no ha podido superar el tema de su terremoto Japón, donde fue terrible, devastador Además con ese tsunami, lo hizo muy rápidamente La capacidad económica también ayuda a ser más o menos resiliente Cuando una amenaza o algo pasa en una ciudad Hay una oportunidad para subir o bajar Y algunas ciudades bajan, algunas suben Hay que aprovechar esa oportunidad Yo veo eso en Christchurch, trabajo en Christchurch en Nueva Zelanda también Están aprovechando esa oportunidad para transformar la ciudad Porque aunque este desafío sucedió Hay una oportunidad y están aprovechándola Y hay que hacer eso en el momento Si no, va a bajar Y tenemos ejemplos alrededor del mundo En que ciudades se han bajado Porque no aprovecharon la oportunidad Carlos, muchas gracias por acompañarnos Gracias Santiago, muy amable hombre, mucha suerte A ustedes muy gentiles Muchísimas gracias a los dos Y continuamos Medellín Ciudad Saludable Hablando de Medellín Ciudad Resiliente Un tema importantísimo esta semana de la salud mental Vamos a mensajes institucionales Y regresamos con más invitados A ver, Luis Aníbal, Rosa Angélica Ustedes dos son pareja, ¿no? Sí Pero eran habitantes de calle Sí En la calle se conocieron Sí Y en la calle se enamoraron No ¿Dónde? ¿Y entonces dónde? En seguimiento ¿En seguimiento? En seguimiento A ver, a ver Mejor, vean, les contamos esta historia En el próximo de Puertas para Adentro En Telemedellín Este sábado 3 y 30 de la tarde Hoy vas a tocar la vida como nunca la habías tocada Vas a tocar la arena La lluvia El viento Tus hijos Vas a tocar un piano Así no sepas cómo tocarlo Vas a sentirte libre Vas a sentir la vida entre tus dedos Hoy Vas a tocar y seguir tocando Vas a tocar y seguir viviendo Porque para seguir tocando la vida Solo te toca una cosa Hazte el autoexamen periódicamente Un mensaje de Modo Rosa Este sábado La viejoteca por Telemedellín Desde Al Love Con claxon Orquesta Será Sensacional Les contaré la historia Amores y odios Del matrimonio entre la radio y el disco En la viejoteca de Telemedellín Ustedes no saben No se imaginan No se les pasa por la mente Cuanto los quiero Carajo No No Gracias por ver el video. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a las adversidades. Es así como una persona puede superar tragedias, traumas, problemas y estrés severo. Esto no significa que no sienta dolor o tristeza, pero contrario a muchos, el individuo resiliente no se queda estático en sus dificultades. Por el contrario, puede enfrentarse a los obstáculos de la vida diaria. Estos son algunos consejos que le permitirán a usted y a su familia desarrollar la resiliencia. Controlar sus emociones e impulsos en momentos de tensión. Esto le evitará situaciones incómodas y remordimientos. Mantener una actitud positiva. Siempre se debe ver el lado bueno de cada acontecimiento. No se debe olvidar que toda circunstancia trae un aprendizaje. Tener una autoestima alta. Confiar en sí mismo y en los demás. Capacidad de reconocer cuáles son las causas de las dificultades para evitar repetirlas. Por lo tanto, no se aleje de sus problemas, pero evite que estos se apoderen de su vida. Estas recomendaciones, si son puestas en práctica, podrán mejorar su calidad de vida y la de aquellos que lo rodean. Y estas eran nuestras recomendaciones en la sección del día de hoy. Salud en el hogar. Recomendaciones básicas en la vida para aprender a ser resilientes, para aprender a afrontar todas las dificultades. Porque pueden ser desde grandes como catástrofes, como las que hemos mencionado acá, hasta pequeñas dificultades. Desde niños, aprender a solucionar esas dificultades nos ayudan a ser resilientes más adelante. Y ya estamos con los siguientes invitados. Claro, doctora Fanny Sabel. Y qué bueno que para este bloque final nos acompañen psicólogos porque queremos aterrizar mucho más este concepto, esta capacidad al plano individual. Esteban Páez es psicólogo y es coordinador en Colombia de Caminos para la Resiliencia. Es profesor de la Universidad de Antioquia, integrante del Grupo de Investigaciones en Salud Mental de la Facultad Nacional de Salud Pública. Esteban, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Doctor Eugenio Saavedra Guajardo es psicólogo, doctor en Educación, terapeuta cognitivo procesal sistémico, magíster en Investigación y profesor titular de la Universidad Católica del Maule en Chile. Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor Saavedra, ¿cómo potenciar en el plano individual la resiliencia? Porque está bien que las comunidades lo logren, que las ciudades como Medellín, y fue el eje de la conversación anterior, lo hagan. Pero la persona, ¿cómo lo hace? Bueno, es un proceso que se va construyendo desde el momento del nacimiento, desde el vínculo con la madre y entender madre por la persona que cuida a ese bebé, no solamente la madre biológica. Ese vínculo que se va creando es la base, la base para que después tengamos cierta fortaleza para enfrentar un problema. ¿Cómo ir desarrollando esta resiliencia? Yo diría que en lo colectivo, en lo colectivo que se da en el diálogo de la familia, en la comunicación, en la honestidad dentro de la familia, en la lealtad también en la familia, en el amor que se da dentro de la familia, la calidez. Entonces, si se cumplen algunos de esos factores, tenemos mayor probabilidad de actuar resiliente. Y digo actuar resiliente porque uno no es resiliente. Uno actúa, uno da respuesta resiliente, pero no es una condición del ser. Tú eres colombiano, es una condición permanente. Yo soy chileno, una condición permanente probablemente. Pero la resiliencia como respuesta va y viene. Entonces, hay que ir trabajando estas respuestas al interior de la familia. Al interior, entonces, de ese diálogo continuo con la madre, con los cuidadores, con los hermanos. Eso es lo que nosotros hemos visto en nuestras investigaciones. Que fortalecer el vínculo familiar es fundamental para que tú después aparezcas construyendo respuestas resilientes. A nivel de ciudad y hablando de resiliencia, entonces, tenemos diferentes estrategias, proyectos, investigaciones. Allí se encuentran Caminos Resilientes. Háblanos de este proyecto. El proyecto de Caminos surge en una iniciativa de una universidad en Canadá, la Universidad Dalhousie. Digamos que, ahorita lo mencionaba un poco Aaron, y es que finalmente hay un montón de condiciones culturales que están presentes para ser resilientes. Entonces, había un interés como de saber qué diferencias culturales había en diferentes países. Y se propuso esta investigación, que eran China, Nueva Zelanda, Canadá, Colombia y Suráfrica, para mirar qué era lo que teníamos en común. Entonces, surge el proyecto Caminos, que específicamente, pues, en Colombia, está aquí en Medellín, liderado por la Universidad de Antioquia. Ahí lo que nosotros queríamos saber, bueno, qué hacía, qué condiciones tenía Medellín con la ciudad resiliente. Y digamos que, a partir de eso, empezamos a hacer investigaciones que nos llevó posteriormente a la acción. A partir de conocer como qué condiciones nos hacían resilientes, empezamos a ver que también era necesario empezar a intervenir esas condiciones. Entonces, empezamos a generar proyectos también, pues, con la Secretaría de Juventud, que ha sido, pues, como una ayuda importante, Ciencias de Ciudades Resilientes, Secretaría de Gobierno. Empezar a generar acciones, pues, como para el tema de cómo promover mejores condiciones de vida y cómo ser resilientes, pues, dentro de la ciudad. Digamos que en eso se ha enfocado, pues, el proyecto, que es un proyecto de investigación y de intervenciones como tal. Me llamó mucho la atención la respuesta del doctor Saavedra, porque, claro, yo puedo, frente al mismo hecho adverso, inicialmente responder de una manera muy resiliente y asertiva, pero en la segunda o tercera ocasión tener una respuesta completamente desacertada. Si ese vínculo materno, si ese vínculo familiar inicial no está fortalecido para hacernos resilientes, para que desatemos esa reacción en el momento de la adversidad, ¿eso se puede educar, se puede formar, ya cuando tenemos esos vacíos iniciales? Básicamente, una persona no puede vivir sin crear vínculos, sin crear estos vínculos afectivos. Si no existió ese vínculo fuerte con la madre, con el padre, con alguna persona de la familia, el niño va a buscar ese vínculo en otra figura. Puede aparecer un maestro, un profesor, ¿cierto? Puede aparecer alguien de la familia más extensa, un tío, una tía, que le provea esta protección. Es así como, entonces, la persona no es que esté desahuciada, o sea, es que tuvo un problema o la falta de vínculo cuando pequeño, sino que va a poder ir creando este vínculo en etapas posteriores. Va a costar un poco más, porque esa falta de vínculo, alguna cicatriz nos va a dejar cuando pequeño. Doctor Saavedra, ¿se puede confundir esa actitud resiliente con esa fortaleza a veces, a no demostrar los sentimientos y a hacer el que no pasa nada cuando hay una situación muy difícil? ¿Podría eso suceder? ¿O pensar que aquella persona que es débil, frágil y que manifiesta mucho sus sentimientos no va a ser resiliente? Claro, claro. Yo creo que esa confusión es habitual. Ser resiliente no significa ser el más fuerte, ser el más duro. Entonces, probablemente la persona que ha tenido un entrenamiento para endurecerse, para ir a la guerra, no necesariamente tiene características resilientes. Porque la resiliencia va de la mano con la ternura, con el amor, con la solidaridad. Alguien diría con estas variables blandas, con estos procesos blandos. Estos procesos blandos que te hacen, en definitiva, mucho más fuerte interiormente. Esteban, ¿ese trabajo que hace Caminos para la Resiliencia en Colombia está más enfocado a la investigación y el diagnóstico frente a nuestras respuestas como sociedad o a formar precisamente para la resiliencia? Sí, es que nosotros arrancamos con una investigación que queríamos saber qué hacía resiliente a las personas en Medellín y encontrábamos básicamente tres cosas. Entonces, una tenía que ver con los vínculos en la familia. Entonces, encontrábamos que si había vínculos cercanos, como dice el profe, era más fácil como hacerse resiliente. Lo otro que encontramos era el tema como de poder trabajar en redes y poder tener instituciones que estuvieran cercanas a las personas que pudieran hacerle resilientes. Profesores, instituciones educativas, culturales, el grupo de danza, el grupo de música, el grupo de hip hop. Y también, lo tercero, tenía que ver con un tema de valores culturales. Y es que finalmente nosotros tenemos una idiosincrasia que a veces nos favorece, pero a veces nos desfavorece. Entonces, digamos que a partir de esos resultados de investigación nos pusimos a hacer la intervención. En la intervención, ¿qué buscábamos? Pues, uno de los proyectos que es con Secretaría de Juventud, lo que se busca es generar capacidades individuales, generar esa capacidad como de afrontar, como de generar potencialidades en el individuo a partir de su autoestima, a partir de reconocer sus valores, de cohesionarse socialmente, de entender lo que era la justicia social. Otro, está centrado en la familia, en poder establecer ese vínculo cercano en la familia o en las personas significativas cercanas. Y uno tercero, que es el que trabajamos más cercano con 100 ciudades, es cómo empezar a cambiar valores culturales. Entonces, por ejemplo, un valor cultural que nosotros tenemos es algo así como el todo vale o el consiga plata como sea. Entonces, el consiga plata como sea. Un mercado de valores culturales terrible. Claro, claro. Entonces, finalmente nos lleva a afrontar las cosas de una forma muy diferente y no necesariamente de una forma que es coherente con un bienestar común. Entonces, es cómo empezar también a cambiar esos valores culturales. Digamos que en esas tres líneas ha sido como parte de las intervenciones que nos surgen de la investigación. Pero venga, detengámonos un momento. La Fundación Rockefeller considera que Medellín es una ciudad resiliente, por eso lo incluyó en la red. El trabajo que ustedes hacen con Caminos para la Resiliencia, ¿considera lo mismo? ¿Medellín es una ciudad resiliente o nos falta? Sí, lo que pasa es que precisamente la analogía de caminos es que el camino no termina. Pues el camino siempre te está llevando por esta vía. Claro, nosotros encontramos un montón de potencialidades. Cuando uno piensa el tema de resiliencia, realmente se da cuenta que es un tema de bondad. O sea, es un tema de qué tanto yo soy capaz de ponerme en los zapatos del otro y poder acompañarlo, darle oportunidades, mirarle que el mundo es más grande que los problemas que usted está teniendo ahí. Y en ese sentido nosotros tenemos unas comunidades resilientes. Entonces uno encuentra la familia resiliente, la vecina resiliente, el señor de la tienda, un montón de personas que te ofrecen una red social de apoyo muy grande. Claro, y el camino sigue. ¿Qué hace falta? Hace falta acercar a las instituciones, por ejemplo, a las necesidades de la población. Hace falta disminuir la brecha en cuanto a inequidades, por ejemplo. Nosotros tenemos una ciudad muy resiliente, pero también tenemos una ciudad muy inequitativa. Una distribución del poder y los recursos muy, muy, muy inequitativa. Entonces, claro, es un camino que hay que seguir recorriendo. No ha terminado, pienso. Doctor Saavedra, el cambio en las conformaciones familiares, la vida moderna, que ahora todos tenemos que estar trabajando y acosados por muchas presiones sociales, ¿puede hacer que eso cambie esa situación o esa enseñanza de la resiliencia en la familia? Bueno, hay diversos estudios que nosotros hemos realizado con distintos tipos de familias. Familias uniparentales con fundamentalmente la presencia de la mujer como jefa de familia. Familias del mundo rural que son más extensas, más grandes, con más hijos. La familia urbana que tú dices que sale la pareja a trabajar y los niños quedan en una situación de muchas veces soledad. A veces hasta abandono. Bueno, claramente estas conformaciones de alguna manera influyen. No son determinantes, pero influyen. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, cuando hemos comparado familias que son del campo, del interior, decimos nosotros, versus las familias de la ciudad, las familias del campo aparecen como más resilientes, dan más respuestas resilientes. Y la pregunta fue, ¿por qué? ¿Por qué esta familia? ¿Qué tiene de distinto? Y tiene de distinto que son más numerosas. Hay niveles de confianza mayor en el campo. Tú conoces al vecino y te contactas con él y está la confianza. Tú antes de ir al médico, primero le preguntas a la vecina, ¿qué tomó cuando estuvo enferma? Entonces, existe esa confianza, existe esta red. Nosotros también hemos visto, como decía Esteban, que una variable fundamental es la generación de redes. Y eso se da de manera natural en el campo. En la ciudad, cada cual vive en su apartamento. A veces no conocemos a quién vive al lado. No nos saludamos y vivimos apurados. Y tenemos que salir muy temprano para poder enfrentar el tráfico. Y vivimos todo el día corriendo. Y no nos contactamos afectivamente con el otro. Entonces, ahí vemos que esa familia del campo es más resiliente. Ahora, una cosa importante. Hicimos un par de estudios con familias uniparentales. Porque existía el prejuicio de que una familia uniparental iba a tener hijos más problemáticos, con mucho más riesgo. Fíjate que hemos visto que no existen diferencias. No existen diferencias. Porque la buena calidad del vínculo se da en una familia uniparental y se da también en una familia nuclear. A veces, una familia con mamá y papá es más terrible que una familia uniparental. Saludemos en Toscana, Juan Guillermo Restrepo. Hola, Juan Guillermo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, hombre. ¿Y vos qué? Muy bien. Gracias a Dios. Bueno, te escuchamos. Ve, hacerle una preguntita a los panelistas. Uno de ellos habló que la resiliencia se puede presentar sobre el nacimiento de uno, sobre cómo fue cría uno. Por ejemplo, yo tengo a mi madre, pero fui criado por mis abuelos. ¿Sí? No sé si ese impacto, si eso más luego puede presentar en el estado de ánimo de uno hacia tener una resiliencia fuerte, porque no sé si emocionalmente eso lo puede afectar a uno luego en la vida. Porque yo tengo momentos en que soy negativo, en que no soy el mismo positivo siempre. Entonces, no sé cómo uno de los panelistas trató. Hay el tema que eso puede venir desde la misma pubertad de uno, desde el mismo nacimiento de uno. Si ese es un caso específico mío. Perfecto, Juan Guillermo. Muchísimas gracias a que estén muy bien. Fue el doctor Saavedra quien se refirió a ese vínculo inicial. Bueno, me hago cargo entonces de la pregunta, ¿cierto? A ver, todo depende acá de cómo fue el vínculo con esos abuelos. El ser criado por los padres, existe también ahí el prejuicio de que si eres criado por los padres, ¿tienes asegurado un buen vínculo? No, no necesariamente. Y si eres criado por otra persona, ¿vas a tener más problemas? No, no necesariamente. Depende de cómo me vinculé. A lo mejor esos abuelos hicieron un gran esfuerzo por vincularse con este niño y lo criaron bien. A lo mejor hay otros padres que haciendo el esfuerzo no les resulta y no se vinculan. Entonces, aquí es lo que quiero destacar, que es la calidad del vínculo, no el quién. Puede ser, como yo decía, puede ser un hermano mayor que lo cría uno, puede ser un tío, puede ser el abuelo. Es la calidad del vínculo la que importa. Si existió esa calidad, si existió esa afectividad, claramente tiene más oportunidades de dar respuestas resilientes y de enfrentar las dificultades. Y nada, una cosita ahí también es, culturalmente para nosotros la figura de los abuelos es muy importante. Yo no sé cómo será en Chile, pero yo creo que también. Pero digamos que aquí también en las investigaciones lo que aparecía es que para ser resiliente es necesario la presencia de un adulto significativo. Y por lo general ese adulto significativo está entre las mamás y entre los abuelos. Entonces, la mamita para uno es una figura muy representativa y es una figura de bondad, de aprecio, de cariño. Pues porque muchos hemos sido criados por la mamita. Y el ser criado por la mamita implica también como ese vínculo, ese afecto, tener relación. Eso es súper importante a la hora de entender la resiliencia, sobre todo también en nuestra cultura paisa, en nuestra cultura colombiana. Para nosotros es muy marcante, pesa mucho esa relación. Esteban, también encontramos personas que tienden a quedarse como ahí en el problema, en esa dificultad, a recordar todo el tiempo y eso pues los va estancando. ¿Es posible ayudarlos? ¿Es posible hacerlos cambiar un poquito la mentalidad para que su vida y su familia también cambien? Claro. Hay un autor que consultamos mucho que se llama Cirulnik y él habla de una cuestión que se llama el segundo amor. Y el segundo amor es, claro, usted tuvo una primera oportunidad de tener una relación afectiva en su familia, pero muchas veces eso no se dio. Usted por algunas razones no pudo tener ese vínculo cercano, pero siempre hay una oportunidad para el segundo amor. Y ese segundo amor muchas veces viene de lugares inesperados o que uno no tenía ni idea. Entonces, un segundo amor puede ser un profesor en el colegio, un segundo amor puede ser el entrenador del equipo de fútbol, un segundo amor puede ser una relación sentimental, una mascota, un programa, una institución. Entonces, claro, sí hay muchas posibilidades. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la oferta de programas que tiene la ciudad, uno a veces solamente se limita a pensar, ah, claro, ese programa es una escuela deportiva y le enseñan a jugar fútbol. Pero va más allá, va más allá de enseñar a jugar fútbol. Usted no solamente le enseñan a patear el balón, le enseñan además el compañerismo, la solidaridad, el respeto, a ser humilde, a ser un montón de cuestiones. Y es ahí, en esa relación con las instituciones, con los prestadores, con el vínculo que se da en esos segundos amores. Todas las personas pueden tener la posibilidad, claro, dependerá también de qué tan disponible esté. Esteban, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Doctor Saavedra, un placer tenerlo por aquí. Muchas gracias. Bienvenido siempre a Medellín. Gracias. Doctora Fanny, no sé qué piensa usted, pero qué información y qué contenido tan importante el que hemos desarrollado hoy en el programa. Definitivamente, yo creo que los televidentes también, por eso se quedaron calladitos, pendientes como de toda esa información. Pero bueno, gracias definitivamente por esta compañía. El día de hoy, mañana, recuerden que tenemos un horario especial, mañana va Telemedellín con la transmisión de diálogos. Y a partir de las 5 de la tarde, entonces nos vemos en Medellín, Ciudad Saludable. Recordemos que estamos en la Semana de la Salud Mental y nos vamos a dedicar entonces a hablar de todos esos factores protectores para promover la salud mental y para cuidarlo. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, gracias. 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 Gracias.